¡Hola amigos! ¿Cómo están? Yo soy Marisol y el día de hoy les queremos presentar esta increíble figura que es Pumel, toda esta nueva línea de Pumel que está súper linda, que ya la podemos conseguir en México a través de Toybox y que nos presenta este personaje, este unicornio que no está guardito, solo desborda amor y felicidad y nos demuestra que la imperfección no es pretextual. Esto para ser feliz, pero miren, tiene una mecánica Mystery Pack y vamos a abrirlo, a ver quién nos sale, a ver qué versión de Pumel nos sale. Vamos a abrirlo aquí, muy bien, tiene su checklist, ok, lo ponemos por aquí y ¡qué bonito! ¡Está bien lindo! ¡Oh, brilla! Tiene una galleta que es su comida favorita y un detalle que atrás me encantó, vean, su marca de galleta. Bueno, como amigos, los pueden conseguir a través de Toybox, así que no se lo pierdan, está increíble este personaje lleno de amor. ¡Gracias!